Considerando que Las gaviotas y la espuma Se encontraron Dibujaran melodías en la arena Endulzándonos de canto Y color Perdiendo el tiempo Detrás de eso Vuelvo al mar Navegando mis ideas En el agua o en el viento A la noche puedo andar Lejos de mí Sobre todo pienso que Con el paso de las olas Y al saber que estoy despierto Voy perdiendo mi silencio Me confundo con mis peces Y voy Las gaviotas y la espuma Endulzándonos de canto Navegando mis ideas A la noche puedo andar Y al saber que estoy despierto Voy perdiendo mi silencio Me confundo con los peces Me confundo con los peces Sobre todo pienso que Con el paso de las olas Llegaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.